Cosechadoras y sembradoras mecánicas traídas desde Australia fue lo que pudieron conocer a los productores de caña de azúcar de Pérez Celedón en un día de campo que se llevó a cabo en la finca Santa Marta ubicada en La Ceniza. Precisamente el cortar la caña en verde, agilizar el proceso de siembra y maximizar la productividad fueron parte de los objetivos de la actividad organizada por Copiagri, IRL y DIECA. Tras constantes investigaciones de maquinarias utilizadas en otros países y analizar cuáles son de mayor potencial para nuestra zona. Los organizadores presentaron a los productores tres nuevas opciones. Para los involucrados en ese sector agrícola el objetivo es uno y muy claro, que en un futuro cercano no se tenga que quemar la caña, entendiendo que es un proceso para los productores con una alta inversión. Miramos una opción que es una opción australiana, una tecnología australiana, sin embargo, ya hemos probado otras ideas que hay en Argentina, por ejemplo, y seguiremos mirando, seguiremos mirando y buscando y probando algunas tecnologías que hayan en el mundo y que nos puedan a futuro simplificar la labor de la cosecha de la caña de azúcar. Entonces, es una labor permanente, permanente, el tema de buscar y observar alguna tecnología que se desarrolle en algunos otros lugares del mundo y que nos permita cosechar y cargar caña, ojalá en crudo, que es lo que andamos buscando. Es decir, crudo es que no tengamos que quemar la caña. Entonces, bueno, estamos en ese camino indudablemente. Con esos equipos se pretende acatar rubros importantes para optimizar los procesos de siembra y corta, sabiendo la escasez de mano de obra. Por otro lado, se involucra ahora de manera directa el uso de drones, como una nueva agricultura de precisión que busca eficiencia en cada etapa de producción. Formar criterio y para la toma de decisiones correctas sobre varios aspectos. Por ejemplo, el poder ver la plantación desde la parte alta, usted puede ver puntos donde no hay crecimiento, donde hay volcamiento excesivo, donde usted no tiene desarrollo, donde tiene problemas de maleza, sea por exceso de humedad, lugares donde el riego no llega, orientación de surcos. Usted puede inclusive, hay software que permiten ya, de que el equipo le permita a usted determinar dentro del total de área sembrada cuánta área hay sin caña, y eso le permite a usted tomar una decisión si resiembro o renuevo. Son decisiones de mucho fondo, ¿verdad?, que tienen implicaciones económicas y productivas. Para los productores, este tipo de capacitaciones son muy importantes. Muy importante para los productores, demasiado importante, porque es nueva tecnología que hay que irse adaptando y reducir costos y poder sacar adelante la agricultura que está tan difícil ahora. Creo que hay que adaptar más que nada en el campo, adaptar el sistema de siembra, pero son opciones hacia donde vamos, porque con la problemática de la falta de mano de obra y las amenazas de no permitir quemar, hay que ir tomando esas decisiones para hacer los cambios necesarios. En la actividad participaron unos 100 productores de la zona.